Ya es oficial la primera relación abiertamente poligámica del país. Y estos son los protagonistas. ¿Qué es poligámica de los primeros? De muchas personas. De muchas personas. Es una orgía con derechos. Vamos a llamarla así. Como los árabes. Mi amor, en este caso, ella coronó. La GD onda. La Demente. Roche R.D. Y la Shanti. Y no la echó de mediodía. Otra Shanti. Hay que ver que me sorprendí cuando vi que la Shanti mataba. Mi vida, pero siempre se ha visto yo juntos. Ya, porque ya es una relación. No, ya es abierto. Es que las canillas son de moda en el país. Porque yo no... Lo que pasa es que son muchachas flaquitas. No, tú no estás canilluda. Yo soy flaquita, pero yo tengo piernas. Ok, el primero estuvo con La Demente. No, el primero estuvo con La Perversa. No, el primero, sí. Ok. Se le buscó una igualita a La Demente. Y de repente la vimos entonces con La Shanti. Entonces dijimos, le está pegando cuerno a La Demente con La Shanti. Mentira. Están los tres en una relación. Ok. Lo que yo no sé es si ellas dos hacen algo. No, lo que pasa es que mira, tú eres lunes, yo después yo soy martes, tú eres miércoles, yo estoy joven y estoy en la señora de la calle. Se le parten los días. Y las dos juntas los sábados. Ustedes tienen equivocado. Es que la primera fue Honguito. Ah, Honguito. Después vino La Perversa. Después vino La Perversa. Ahora vino La Shanti. Tiene La Edionda. La Demente, la Demente. Ok, correo. Ahora, La Demente se ha limpiado bastante. Ahora, es todo gusto. Sí, More, se ha limpiado. Sí, se ha limpiado un poquito. Yo la veo como más limpiadita, limpiadita. Ay, More, pero tú lo ves con los ojos del arma, ¿eh? Ok. Él promete impulsarle su carrera musical. Yo pienso que lo que pasó es porque él aprendió a usar los filtros. Sí, que se limpió. Sí, él aprendió a usar los filtros. A mí me encanta Rochi. Y más sobre todo si es pionero en relaciones poligámicas. El dueño de la calle, el que prende la discoteca, la cabra. Ahora, ¿y Honguito qué pensará de todo esto? Honguito con Fiona todavía. Fiona lo metió preso. No, mi vida, eso después de los acólicos que se perdonaron. Pero si la otra perdonó, yo acuerdo, que las que fiel no le perdonen. Una cadenita. Una cadenita.